Bueno, nosotros aquí en Cartago en este momento se está presentando un abandono al adulto mayor. Él venía hace mucho tiempo pero se ha ido incrementando. Los adultos mayores desafortunadamente con sus enfermedades, con las partes psicológicas, con el problema psicológico, con el comportamiento que empiezan a tener debido a su edad y a su enfermedad, entonces empiezan a incomodar a la familia y terminan convirtiéndose en un estorbo. Y por eso las familias se van y los dejan en el hospital, los dejan aquí, los dejan en la IPS, los dejan en otras ciudades y cuando necesitamos que los vayan a recoger o que los vayan a acompañar, entonces no aparecen familiares. Se van, los reportan que no, yo es un vecino, yo lo conocí en la calle y lo vengo a traer y luego no tenemos quien responda por el adulto mayor. Tenemos muchos casos en este momento. ¿Qué se está haciendo? Pues activamos la ruta del adulto mayor, se le envió el proceso a las dos comisarías de familia que tenemos en este momento y ellas ya empezaron un proceso de restablecimiento de derechos con ellos. Ellos, como lo dice la ley 1850, empezaron a hacer las respectivas demandas a sus familiares y acudientes, porque les recuerdo que la ley 1850 dice que la familia tiene obligación hasta quinto grado de consanguinidad con el adulto mayor. Así el adulto mayor nunca haya vivido con ellos, son responsables de su cuidado y protección. ¿Qué puede pasar allí? Lo mismo que una demanda en bienestar familiar por el abandono de un hijo. Son procesos legales y ya con la fiscalía, porque el abandono al adulto mayor da hasta cárcel. Estamos haciendo ese proceso con las comisarías, estoy con el acompañamiento de Emma Vélez en veeduría y pues desafortunadamente muy triste el cuadro, que se estén muriendo las personas y se vengan a enterar días después. Un llamado para los vecinos, un llamado para los presidentes de la Junta de Acción Comunal, para que formemos una red de apoyo al adulto mayor, para que personas que están acostumbrados a ver un abuelito todos los días, que sale, que se ubica en un sitio y no lo vuelven a ver, por favor nos informen, nos hagan un llamado, porque un cuadro muy triste que tuvimos la semana pasada, una señora murió de hambre y los vecinos vinieron a reportar el caso después de seis días. La abuelita estaba ahí tiradita en la cama, sin poderse mover. Entonces, un llamado a la comunidad, que nos apoyen en este sentido, o las personas que quieran formar parte de una red voluntaria, para que podamos ubicar a estos adultos mayores.